No es únicamente la visión de una educación de calidad, sino la visión de una educación equitativa. El presidente Peña ha dispuesto que todas las escuelas, así estén en las grandes ciudades o estén en las municipios o comunidades rurales, tengan los mismos estándares de calidad. Y eso representa un gran esfuerzo y una gran inversión por parte del Estado mexicano. Lo importante de que todas las acciones que hemos realizado aquí en Yucatán en materia educativa han sido gracias al apoyo del presidente de la República. El programa Bienestar Escolar, que como bien se expresaba, da zapatos, uniformes, chamarras, útiles, mochilas. El programa de bienestar digital, que nos ha permitido entregar más de 40 mil computadoras portátiles a los estudiantes del bachillerato. A las 3, el corte del listón inaugural de la escuela... ¡Vamos! 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 Gracias. Felicitarlo por el extraordinario trabajo de esta nación, de las bondades y de las grandes, sin el trabajo de los supervisores. Los procesos educativos estarán de acuerdo conmigo que es... Felicidades. Desde luego de los maestros y maestras. Un bachillerato y así ayudarnos a los compañeros. La iglesia de secundaria y lo más pronto posible. Del maestro Aurelio Núñez. Nosotros nos utilizamos para aterrizar y hacemos explícitas funciones científicas dentro de... ...se da la operación sognó. La oficina, la de la Aurelio Núñez. La de la Aurelio Núñez. La de la Aurelio Núñez. Esto es la de la Bajadora Núñez. La de la Aurelio Núñez. Te sigo, se hace triturando, se hace triturando, y se hace triturando. Aparte que también nos sólo es cCO, se hace triturando. ¡Gracias! 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 Yo recuerdo... Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles a todos... Es muy importante la condición física de los planos que se forman y se conforman y se consuman... ...dejados a realizar estas evaluaciones... ...dejados a realizar estas evaluaciones... ...dejados a un incremento de más del 100% de la política de educación. Tiene cuatro componentes de los... Acabo de planear en sexto de primaria y... Por ejemplo, en mi grupo, tengo por lo menos cinco niños... ...que se tome en cuenta el contexto en el que trabaja. Y en ese sentido... ...sanar o resanar algunas necesidades... ...el comentario, porque ahora cuando llegamos... ...el problema de ese comentario, también... ...laterales, el sistema de ordenamiento... ...es un tema muy importante. Es un programa... ...me dice que les estacionan... ...según lo que entendía... ...el secretario, en el caso de los maestros...